No se puede creer eso que acabamos de ver. Boca en vez de cuidar el 1 a 0, fue a hacer un tiro de esquina. Estaban todos arriba y de contra Andrade con el empate. Daniel Mollo, relator partidario Yerenice, estaba contento con la victoria parcial de Boca hasta que llegó el baldazo de agua fría de Fortaleza y así lo vivía. Sale Romero para Boca. Señores, soy feliz, está ganando Boca. Vamos, ponemos soy feliz, levantamos que gana Boca y se clasifica. Vamos. Hoy un poco más en frío, ya lo vemos con otro humor a todos. Estaba la canción de soy feliz. Gana Boca 1 a 0. Viene buscando la pelota de Menentiel. Puede ser el segundo. Lo tiene Menentiel. Menentiel para Cavani. Le queda para Zenón. Puede ser el segundo. Se va el tiro de esquina. Estamos todos muy felices que gana Boca. Vamos, que gana Boca y somos felices, señores. El tiro libre del problema que fuimos todos a cabecear en el área rival y después nos salieron de contra. ¡Gana Boca! Era toda excitación ahí de mollo. Tira, 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 que va a ser Zenón. Zenón le va a pegar de la izquierda. Estamos todos muy felices. Está ganando Boca, tiempo cumplido. Ricardo Montaner de fondo, canción de felicidad. Estamos muy felices. Tiene que venir el segundo. Ahora viene el centro de Zenón. Punto de penal para cabecear Lema. La contra va a hacer de ello. La agarra Andrada. Andrada la pone largo para Santos. La viene buscando Santos. Santos con la marca de blanco. La tiene Santos. Santos que la picó. Silencio atroz, eh. Hay silencio que hablan. Basta, basta. No se puede creer eso que acabamos de ver, eh. Boca, en vez de cuidar el 1 a 0. Boca, en vez de cuidar el 1 a 0. Se miran los jugadores. Fue a hacer un tiro de esquina. Estaban todos arriba. Los... ...pensionaron a Fortaleza y de contra. Andrade. Con el empate. Tres pasos. Qué bueno la hinchada de Boca. Bancando la parada en ese momento tan difícil, eh. Se fueron. Boca marca muy, pero muy mal. Como lo viene haciendo últimamente. Y dos jugadores de ellos llegaron totalmente habilitados. Para marcar el 1 a 1. 1 a 1. Dejame tomar un poquito de agua. Dejame recuperarse. Porque hoy Boca no merecía empatar. Este es un empate con sabor a derrota, ¿no? Sí. Ah, pero el fútbol no es merecimiento. Se gana con goles. Y defendiéndote bien, no siendo tan ingenuo de ir a cabecear al área rival una pelota que era innecesario. Por cómo queda la tabla de posiciones. Está perfectamente habilitado el jugador de ellos. No sé qué se está buscando. La hinchada trata de levantarlo. Boca a 1. Fortaleza a 1. Algo hay que hacer con el trabajo defensivo de Boca, eh. Boca se come en cada uno de los partidos un gol por groseros errores defensivos. Fue el otro día en Tucumán. Había sido con River. La patada voladora de Lema. Había sido con Estudiantes. Y ahora está aquí. En la noche de la bombonera. 1 a 1. El gol lo hizo Andrade. Llegaron dos libres. Dos libres. Qué necesidad tenía Boca de irse en un tiro de esquina todos. A buscarlo y quedar totalmente desarmado. Picardía. Un poquitito de Lorenzo le falta a ese equipo. Un poquitito de Bianca. El Toto Lorenzo. Qué gloria. Técnico primer campeón de Copa Libertadores en Boca. Y le falta a ese equipo. Le falta un poquitito de la picardía de Ruzo. Del propio Bilardo. En el fútbol hay que tener picardía. Y Boca no la tuvo en esta jugada. Un poquito de Lorenzo. Un poquito de Bianchi. Un poquito de Ruzo. Un poquito de la picardía que siempre hay que tener en el fútbol. Y a Boca sin merecerlo se le escapa un triunfo. Empate 1 a 1. Hablando de los temas defensivos. Que los problemas defensivos que hablaba Moyo. Figal tuvo una molestia muscular en el primer tiempo. Y no pudo salir a jugar al segundo. Lo reemplazó Di Lolo. Recordemos que Marcos Rojo está desgarrado. Anselmino también se resintió de un desgarro cuando estaba a principio de esta semana volviendo a los entrenamientos. Así que tampoco va a estar disponible. Es decir, los únicos dos defensores que Boca tiene para el próximo fin de semana son Lema y Di Lolo. El otro que está bien físicamente es Valentini. Pero está en un conflicto con el club porque no quiere renovar su contrato. Motivo por el cual Boca lo colgó y también se perdería la chance de jugar los Juegos Olímpicos en la selección argentina sub-23 de Mascherano. Porque la AFA tiene un acuerdo con los clubes que si el jugador no renueva y está en conflicto, la selección no lo convoca a jugar. ¿Qué hará Boca? Porque tenés dos defensores nomás. Si no, para recambio tenés que llevar pibes de la reserva. Boca aflojará con el tema Valentini y lo llevará. Boca, recordemos que juega ahora el domingo a la noche contra Central Córdoba. Repite de visitante, sobre todo lo malo que le viene pasando a Boca. Tiene hasta de esa mala suerte arrancar dos partidos de visitante con lo que le cuesta. Y al pobre Central Córdoba encima le pusieron a River de visitante en la primera fecha y a Boca en la segunda. Lo mataron con el fixture a los santiagueños. Bueno, ¿qué hará Boca? Me gustaría saber vos, Bostero, qué harías. Si lo perdonarías a Valentini y lo traerías a jugar. Porque si no, Boca tiene dos profesionales para la saga en este partido del fin de semana. Difícil, ¿no? Ahí le termina rechazando el X. Guarda que se viene al ataque a ellos. Guarda que está mucho más entero. Boca está golpeado. Controla la pelota, víncula. Estamos en el minuto 49. Queda una, Moyo, queda una. La hinchada que intenta insuflarle a Boca. A ver si en esa sale. Boca lo tiene a Merentiel, a Langoni, a Cavani. Ahí va el chafalote de Lema. Clavá la Lema y te perdonamos todos los pecados. El centro que viene, cabecea a Lema. Se la bajaron para Cavani. Cavani que se tira. Pelota que va al tiro de esquina. Un nuevo tiro de esquina para Boca. Viene Saralegui para hacerlo. También está Langoni para meter el tiro de esquina. En esta viene el gol de Boca. Que avala Lema y te perdonamos todos los pecados. El centro que va a venir. Ahí va a cabecear Lema. No, no, el asistente cobró saque de arco. El asistente dijo que no. Cavani se enloquece. Enloquece. Berentiel se enloquece. Tiempo cumplido. Es increíble lo que va a pasar acá. Increíble el partido que no gana Boca. Que prácticamente lo lleva ahora que tenga que ir al respetaje, ¿no? Totalmente. Casi seguro será segundo. Ahí le va a pegar Ricardo. Pelota que vuela por los cielos de la bombonera. Viene para cabecear Saralegui. Le gana el brasileño. Vamos, Saralegui. No te puede ganar el brasileño. La tira en víncula. Se la dan para Lema. Mirá Lema. Mirá Lema. Pegale Lema. Mirá dónde estaba Lema como centro delantero. Ahora te meten una conta y te rompen el culo, ¿no? Mirá Lema dónde está. Está Lema como centro delantero. Es que Boca está jugada. Es esta. El tiro de esquina. Cabecía Lema que... Es la tuya, Lema. Es hoy Lema. Se nos mete el centro. Viene ahora. Cabezazo a gol. No, por arriba el travesaño. Por arriba el travesaño. El cabezazo clarito del juvenil de Boca. Qué épico que hubiese sido si metías ese gol de Lolo, ¿no? Porque te lo empatan faltando dos minutos y vos metés el segundo en la última jugada del partido. Se fue por arriba del travesaño. El cabezazo de Di Lolo. Era el cabezazo detuvido, Di Lolo. Fuera el joven. No pudo ser. Empató Boca 1-1. Otro susto que pasó Boca anoche fue una lesión de Cristian Medina. En una pelota que va a disputar al área rival. Tiene un choque con un jugador de fortaleza. Cuestión que tiene un golpe en la zona de la costilla del tórax. Y el golpe le produjo un hematoma en el pulmón. Y Cristian Medina estaba hasta con dificultades para poder respirar. En un momento se temió por su salud. Es por eso que inmediatamente se lo llevaron al hospital británico. No es que se esperó que termine el partido ni nada. Directamente se lo llevó al hospital. Le hicieron un montón de estudios. Y por suerte, tipo 1 de la mañana, le dieron el alta. Aparentemente está todo bien. Lo que sí tiene que hacer 48 horas de reposo absoluto. No hacer movimientos violentos ni entrenar. Es decir, sería baja para el partido de Boca contra Central Córdoba. Pero acá lo prioritario es que él está bien. Porque no podía respirar. Estaba con muchísimo dolor. Hubo mucho susto. Pero por suerte, aparentemente, estaría todo controlado. Gente, acá te dejo mi análisis del partido. Se vienen memes. Atentos al reporte fútbol. Suscribite y activa la campanita. Chau. Gracias. Gracias.